Bienvenidos a Reporte Hispanoamericano, este programa que hace todas las semanas nuestro gran amigo Eddie Suárez Rivas, y hoy como invitado tengo a este gran pintor cubano, Arcadio Cancio. Arcadio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme aquí en el Canal 17, invitarme a tu programa. Quiero felicitarme también por la venta de tu libro, que es un best-seller, viajando a Cuba a través de las postales. Bueno, pero no estamos hablando del libro mío, estamos hablando ahora de Arcadio Cancio y su influencia como pintor del movimiento surrealista que empezó en Francia por André Breton. Influenció a grandes pintores cubanos como Wilfredo Lam y a Víctor Manuel. Y me gustaría que me contaras quién es Arcadio Cancio y cómo eres de los grandes pintores que eres hoy en día. Bueno, nací en Guanabacoa. Guanabacoa, como sabes, está a 15 minutos de La Habana, en la costa norte de Cuba. Y Guanabacoa entra en la historia de Cuba por la hazaña que hizo José Antonio Gonzalo. Cuando sale la villa con el nombre de la villa de Pepa Antonio, cuando invadieron en 1762 los ingleses y tomaron esa parte de Cuba, que entraron entre Bacuranao y Cojímar. Y en Guanabacoa, que fue cuna de muchos grandes músicos, estaba Lecuona, Ola de Nieve, Rita Montaner, Juan Arrón era un compositor, Armando Porta, Fernández Porta, Mario Fernández Porta. Y muchos otros, yo creo que tiene como 20 y pico de grandes músicos cubanos. Echenes, que era un pianista, y Mercader, que era un buen mercader, que era un guitarrista clásico. Y como en la literatura, pues estaba Pepe Sánchez Arcilla, estuvo Ernesto Montaner, que fue lo que era un poeta. Como en pintura, fue cuna también de Concha Ferrant. En Guanabacoa estaba también el Liceo Artístico y Literario, donde hizo su primer discurso de Martí, al pueblo de Cuba, a los cubanos en ese momento que estaban allí. Y fue precisamente en el Liceo donde tomo mis primeras clases de arte, en un seminario que se dio. Yo tenía entonces, fue en 1951, tenía 11 años. Y después, con ese curso y con los alumnos, pues nos tomamos la tarea de crear la Escuela Elemental Concha Ferrant, que la fundamos en 1953. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué? Desde que tú naciste, ¿tú sabías que ibas a ser pintor? Siempre que miro atrás en mi memoria, y que me recuerdo, me veo a mí pintando en el suelo con lápiz, dibujando. ¿Crellones? Mis principales, mis favoritos juguetes, eran un cuaderno de dibujo y eran los lápices de colores. Es decir, que siempre me veo en mi memoria dibujando. Pero fue en el año 53, cuando, en 52, cuando un amigo de la infancia que dibujaba muy bien, me toma de su mano y me lleva a este seminario en el Liceo Artístico Literario. Entonces, doy rienda a mi vocación. Y, como decía Gasset, la vocación es el imperativo de cada cual. Lo que tiene que ser, pues, he seguido. Bueno, desde entonces... Y hoy en día eres uno de los grandes pintores aquí, cubanos y aquí en el exilio. Yo le estaba comentando, le mencioné a un pintor acerca de ti los otros días, me dijo que sí eres uno de los buenos pintores, o de los grandes pintores de la generación del 60. Bueno, he tenido la suerte de crear un estilo. Estilo, en la pintura, es lo más difícil. Hay grandes pintores con una mano tremenda, con una técnica, pero no tiene el estilo, o sea, una forma de hacerse reconocer a través de su pintura. Claro. Bueno, tenemos muchos, muchos, muchos estilos. El siglo pasado fue cuna de enormes, grandes estilos. En el siglo pasado se escribió más de arte que en toda la historia del mundo del arte. Y hay muchos estilos. Y quizás ese estilo, que me acerca mucho también a la Escuela de La Habana, cosa que te explicaré después, pues, es una pintura alegre, es una pintura que causa belleza. Bueno, explícale a los televidentes qué cosa es la Escuela de La Habana, para que ya sepan cómo te influenció la Escuela de La Habana, tío. En los años 40, en los años 40, un grupo de pintores que empiezan a romper con los vínculos de la academia, que era más oscura, más clásica, estaba de espalda todavía a los movimientos artísticos grandes que estaban sucediendo en Europa, ya de 1907. Picasso había roto todos los esquemas antiguos de la pintura, los surrealistas habían traído sus sueños oníricos, habían traído una forma diferente de mirar el arte que no era la de los artísticos en Cuba en ese momento, en la escuela, que seguía arraigada con las ideas de las escuelas de Madrid, antiguas de Madrid. Pero he entendido que Víctor Manuel fue el primero que viene de... Víctor Manuel en 1927, después de un viaje a Francia, viene con una pintura que se llamó La Gitana Tropical, que rompe todos los cánones de cómo se pintaba en Cuba. Y tiene algo más, él enseña a ver la luz del trópico. ¿Los colores del trópico? Sí, los colores del trópico. Y es eso, entonces, que un grupo de pintores, pues, miran el entorno de nosotros, que estaba lleno de colores, los colores de las ropas, de las ropas de los afro-cubanos, el brillo del oro y el barroquismo de las iglesias, el dibujo de las rejas, los vitrales, los arcos de medio punto, y eso lo lleva a la pintura, al lienzo. Y crearon una pintura que fue pintura de vanguardia. Sí, fue la primera vez en aquel entonces. La vanguardia latinoamericana que se llamó La Escuela de La Habana. Cuando yo salgo, cuando yo estudio en San Alejandro, en el año, hasta el año 59. También, para recordarle a los televidentes también, en esa época también, en el año 28, el grupo minorista también empieza el movimiento de los escritores de vanguardia, también empiezan a romper con... Y es una influencia, es un grupo, también los músicos, todo el mundo hacen una vanguardia en Cuba que cambió los esquemas anteriores que se estaban ocurriendo allí. En realidad, los años 50 fueron una época de oro mundial. Y en Cuba, pues, Dios, unos músicos increíbles, Dios pintores, Dios literatos. ¿Cómo Lam, también, que él estudia con Picasso y que conoció a André Breton personalmente, yo tengo el libro de él donde él compartió mucho con André Breton, que es el padre del movimiento surrealista, y compartió con Picasso, fue uno de sus protegidos. ¿Cómo él llega a La Habana y afecta a La Habana? Lam perteneció a la Escuela de La Habana. También. Y fue uno de los creadores de... ¿Junto con quién más me puedes mencionar? Bueno, pues, estaba entonces, en aquel momento, Mariano, estaba Bella, estaba... Carlos Enrique. Carlos Enriquez, estaba Amelia Peláez. Amelia Peláez. Kundo. Kundo Bermúdez. Mijara era joven, entra después también en ese movimiento, y él parte a... Pablo Carreño. Mario Carreño. Mario Carreño. Mario Carreño también. Y entonces, él parte a Madrid, lo agarra la guerra. Y de ahí entonces va para Francia, donde conoce a Picasso, y se encuentra con Breton. Huyéndole a la guerra, fueron para Haití, y de Haití fueron a Cuba, y es donde él crea la famosa jungla. Jungla de... Que fue en 1943. Él trae esa visión surrealista, que también después la prosigue Carlos Enriquez, y hubo muchos, muchos pintores que bebimos de esa fuente del surrealismo, porque nos hacía crear con más libertad y nos hacía crear. En realidad, eso es lo que es la pintura, es crear, mirar los objetos de una forma nueva, no ver lo real, real, sino la realidad que tiene el pintor, de cómo ellos observan los objetos. Y la Escuela de La Habana, ¿cómo afecta la llegada del triunfo de la Revolución Cubana a la Escuela de La Habana? ¿Cómo te afectó a ti personalmente? La Escuela de La Habana, que empieza en los años 40, ya empieza a cambiar y a tomar otros movimientos. Algunos se vuelcan en la pintura abstraccionista, y otros toman el arte pop, que empezaba aquí, mucho más tarde en los Estados Unidos, en los años 60, pero en 43, aquí en Estados Unidos, había un movimiento muy fuerte de pintura, que estaba Will Pollock y de Kooning, y era el abstraccionismo expresionista, que eso también llega a Cuba también, y rompe también con muchos modelos que había de figuratismo, y se vuelcan, muchos pintores empiezan a volcarse en la influencia de la abstracción a la pintura. Ya quizás en el año 59, quedaban pocos vestigios, o ya era, todo el mundo hacía algo parecido a la Escuela de La Habana, pero aquel concepto que era solamente mirar los colores, por aquel tipo de color, el barroquismo que había en los cuadros, va desapareciendo. Completamente. Y hoy virtualmente es Kundo y Mijares, los últimos, los remanentes de esa Escuela de La Habana, y a mí que me catalogan como el último miembro de La Habana, el último miembro de la Escuela de La Habana. Fernando Álvarez Bravo y otros críticos de arte también. Bueno, tú me contabas que tú estudiaste, empezaste en la Academia de San Alejandro en el año 53, y la dejaste en el año 59, ya cuando triunfó la Revolución. ¿Por qué la dejas? Al llegar a la Revolución, la Academia de San Alejandro, que estaba en Dragones y Rayos, en La Habana, la llevan para una... era un cuartel militar, que era Colombia, y muchos nos opusimos, creíamos que era militarizar el arte. Ya en ese momento ellos te pedían a cambio ciertos sometimientos. En Cuba existe una tensión tremenda política y que afectaba a la creatividad. Claro, que fue cuando él dejó la Revolución. Entonces, yo trabajo en la revista Bohemia como caricaturista, gracias a la oportunidad que me dio Antonio de la Osa, que era el jefe de redacción. Que tiene un hermano también, Enrique de la Osa, que era el director del periódico Revolución, y ellos, un día les dije que yo pensaba, cuando tuviera 27 años, porque había que tener 27 años para poder salir de Cuba, pues, ellos me dejaron seguir trabajando como ilustrador. Era colaborador, no trabajaba directamente, pero colaboraba, y hacía caricaturas todas las semanas, hacía ilustraciones, ilustraciones, hice pocas exhibiciones, porque todo estaba controlado por el gobierno, y era muy difícil. En el año 68, debido a toda la tensión política y la falta de libertades, pues, salgo para España. ¿Quién te influenció? ¿Qué pintor europeo te influenció? Porque ustedes tienen que afectar, igual que a mí me afecta la música. ¿Qué grandes pintores te influenciaron a ti cuando estabas en España? En España llego con mi bolsa cargada de imágenes de surrealistas, el cubismo también, que era importante, también que influenció, Picasso influenció mucho, como también influenció en Cuba, la pintura mexicana. De Diego Rivera. De Diego Rivera, de Siqueiro, influencia demasiado, y se ve en las pinturas de Carreño, de Mariano, la gran influencia, pero en Cuba se copió mucho, se influenció, pero sin el recargo social que había en México, sobre esa pintura. Claro. Era más libre, era más liberal. En México era más indianismo. Sí, una pintura indigenista. Indigenista completamente. Cuando llego cargado de todo eso a España, veo por primera vez, frente a mí, los cuadros del greco. Y veo como este hombre, en 1500, pintaba las figuras alargadas, etéreas, angulosas. Con esos colores tan preciosos. Precioso. Con esos colores tremendo. Personas que estaban, figuras rígidas, y que a la vez había estado en un constante movimiento. Ve como las, como, 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 como la ropa se movía, como si hubiera un viento, una mentisca dentro del cuadro. Como ese hombre, imprimía, en los estados anímicos, el éxtasis, a la pintura. Y comprendí. Mucha gente decía que era, estaba loco, pero. Yo creo que fue uno de los primeros estilistas, porque estudiando después, dentro del barroquismo, un movimiento que hubo, que se llamó manerismo, al que perteneció también el greco, me encontré con el, el Paganianini, que había, era un pintor, que había en 1500, ya había pintado. Que había, antes que él. Sí, había pintado, eh, una famosa pintura, que se llama la Madonna del cuello largo, donde ve la pintura larga, estilizada completamente, el niño, porque tiene esta Madonna, en su regazo, está alargado, por la necesidad, de la pintura, de ubicarse, en la composición. Es decir, que el pintor, ya no empieza, a ver el objeto, como es, sino empieza, a cambiarlo, a influenciarlo, en su pintura, por las necesidades, que tiene, para hacer la composición. Y ese, ese dibujo, con el dibujo de gótico, del arte gótico, me influenció enormemente. Lo he seguido llevando, esa es la base de mi dibujo. Y sobre todo, a mí lo que más me llama la atención, no solo de los colores, que tiene tu pintura, sino el pelo de las mujeres tuyas, que es único, yo no quiero pintura. Es basado también, en los conceptos de la Escuela de la Habana, de las rejas. O sea, que trato de hacer un rejado, en el pelo, más que llevar el cabello. todas las figuras, esas redondas también, que se hacían en todas esas rejas cubanas. Sí, todo eso yo trato de llevarlo. Y por eso es que mi color, en las formas de llevar el barroquismo, en mi pintura, pues los patrones, esos se acercan mucho, a los patrones de los pintores, de la Escuela de la Habana. Pero mi pintura, el dibujo es más bien europeo, más bien gótico, más bien manerista, como lo hacía el greco, como lo hacía el perián. Pero tú pintas muchas mujeres, tú pintas muchas escenas familiares, o casas, siempre me he notado en eso. Yo creo, como Botero, que dice que la pintura es para agradar. La pintura debe ser belleza. La pintura debe ser, no para entorpecer, tú vas a vivir siempre con la pintura, y tiene que agradarte. Y mis pinturas son, aunque hay muchos desnudos, mucho, mucho el desnudo, uso mucho el desnudo de la mujer, pero es un concepto voluptuoso, diferente, y real. No imitando a Botero, pero influenciado hasta cierto punto por Botero. Botero pinta a las mujeres gordas, diferente. Pero en lo que me gusta de Botero es que él no pinta tragedias, ni pinturas controversiales. Él pinta, como dice él, la pintura debe ser belleza, debe ser para agradar, y eso es lo que trato. Pinto mucho a la mujer, porque la mujer es más en su figura. Claro. Y además, siempre me he dado cuenta que en todas las revistas lo que ponen siempre son las fotografías de las mujeres, si no, no venden las revistas. Es increíble como... Porque es más ornamental. Exactamente. El diseño de las figuras femeninas es mucho más bello que las figuras femeninas. Bueno, tú estás aquí en el 68, ¿has hecho muchas exposiciones aquí? Yo he hecho más de 100 exposiciones. Aquí en los Estados Unidos. En Estados Unidos, en Europa, he hecho en Latinoamérica, he exhibido muchos también personales. Ahora mismo... ¿Estás preparando algo? Estás preparando una exhibición que va a ser el primero de noviembre, sabe que todos los primeros viernes de cada mes en todo Coraguebo. En todo Coraguebo se hace el viernes cultural de Coraguebo. Y entonces ahí, en el 2712, que es una galería que se llama El Mundo, dirigida por un pintor también que se llama Luis Bofill, pues voy a tener que estar tratando de presentar también, a su vez, en ese momento, un libro que están ellos planeando, que ellos lo están produciendo. Ah, me estabas contando sobre eso. Es un libro que piensan, que están pensando sacar yo todas las obras tuyas, por lo menos las obras principales, porque hay obras tuyas regadas por todos los Estados Unidos, por Europa, por América del Sur, en Puerto Rico, pero están tratando de ponerse en contacto con estas, para que dejen a ver si se pueden retratar esas fotografías, todos esos trabajos que tú has hecho y poder sacar un libro. Me parece que es tremenda idea. Realmente, todo el mundo debe tener una colección de lo que es suyo. A mí me encanta porque es una forma de trascender, que da ese libro siempre con la pintura. Siempre es bueno dejar un égase y ya después que uno se va para el otro mundo, que la gente sepa quién es Arcadio Cancio. Por lo menos quién fue. Por lo menos, sí. Arcadio también, como tú sabes, está casado con Conchita Betancuna, una de las grandes peonistas también. Me gustaría informarle al público también que acaba de sacar un CD precioso sobre las contradanzas y música también de Lecuone y de Cervantes y de Hugo de Blanc, también, que fue también director de la Escuela Sinfónica de La Habana. Y ustedes dos hacen una tremenda pareja, sobre todo en el arte. Yo, aunque estoy en giro mía de negocios, pero siempre estoy acercando a ustedes porque se me pega algo de los intelectuales que son ustedes. Pero tú eres un negociante con arma de artista o un artista que tuvo que hacer negocio no se acuerde a los dos. Así que, háblame también de la pintura, la nueva, como la llaman, el boom de los pintores cubanos que están llegando aquí a los Estados Unidos después del Mariel. ¿Qué ha ocurrido? Tengo entendido que el boom de la pintura cubana en estos momentos es increíble. Sí, aunque ahí dicen que ya está pasando ese boom, pero hace cinco años atrás hubo una cantidad de demanda de la pintura cubana. Sobre todo de estos muchachos que vinieron de los balceros del 94. Sobre todo de los pintores que están en Cuba. Es quizás por el difícil acceso, quizás, no sé, porque también una pintura de muy buena factura también. Se está pintando muy bien. Existen muy buenos pintores. Me encantan los colores que están saliendo de Cuba. Existen muy buenos pintores en Cuba en este momento que muchos han llegado aquí ya y otros que están en Cuba todavía. Algunos están con el régimen, otros no, pero de todas maneras es una pintura de muy buena factura. Son muy buenos pintores y ha creado una demanda muy grande que nos hemos beneficiado todos de esta demanda de la pintura cubana. Vemos como pinturas de Carreño, de LAM, han alcanzado más en la subasta en el mundo y vemos como, bueno, hoy se contempla como en aquel momento que fue la Escuela de La Habana que irrumpió y fue una pintura de vanguardia como hoy día también la pintura cubana tiene su relevancia. Yo sé que Mario Carreño murió en Chile, pero tengo entendido que nos queda Mijare aquí viviendo en nuestra ciudad y todavía sigue trabajando y uno de los grandes pintores de Cuba. Aquí tenemos tres grandes pintores todavía. Tenemos a Cundo Bermúdez, un gran pintor que perteneció de la Escuela de La Habana. Tenemos a Soriano, Rafael Soriano, un maestro, un hombre que es un maestro en las luces, en la voluptuosidad. Y tenemos a Mijare, uno de los grandes pintores que ha dado a Cuba, con un muy prolífico, una extensa obra tremenda. Y bien identificable, tiene su propio estilo también, que era lo que tú decías. Un grande amigo, un cariño excepcional, es un gran pintor, posiblemente uno de los grandes. Nadie se puede imaginar la cultura como ha crecido en Miami, sobre todo en los últimos 20 años. La cultura, que la pintura, que la literatura. En Miami se está convirtiendo en un centro donde todo el mundo quiere, sobre todo si eres cubano, tratas de venir a caer aquí, a compartir tus trabajos con todos nuestros hermanos cubanos y latinoamericanos que viven en esta área. Realmente, en Miami están pasando muchas cosas. Y Miami está desplazando el mercado de muchos lugares. Ya no, París, de París fue a New York, y ahora, después de Nueva York, Miami se están volando. Quizás por su posición geográfica, hay muchos intelectuales. Están haciendo hasta las opciones también, también las subastas aquí, las grandes casas en Nueva York están haciendo subastas aquí en Miami también. Eso es muy importante porque eso le da mucho crédito a todos los pintores como ustedes que viven de esto y que solo, yo me imagino que tiene que ser muy agradable sentarte. Yo sé que tú eres un gran trabajador que trabajas muy consistentemente ocho horas diarias y eso es lo que yo creo que la persistencia y la consistencia lo que hace a las personas triunfar. me imagino que tú también necesitas paz para pintar o puedes pintar oyendo la televisión o leyendo música. Yo soy muy anárquico, yo no pinto a horas determinadas, yo pinto ocho horas diarias pero lo mismo lo pinto cuatro por la mañana y cuatro por la noche que lo pinto de madrugada. O sea, mi problema es trabajar todos los días. Yo creo que el trabajo es la base de la experiencia y ahí es la base del triunfo también. Y pinto lo mismo viendo de televisión que hablando con los amigos que oyendo música que no la oigo. ¿Tú quieres decir que cuando yo te llamo a cada rato a tu casa tú estás pintando a veces también? Estoy casi siempre pintando y hablo contigo y estoy pintando cuando estoy hablando contigo y hablo con todo el mundo. En realidad bueno, es como para ti la música es una pasión que uno lleva adentro. Uno nace y yo me imagino que la pasión tuya es la pintura y esos colores tan bellos que tú combinas. Es que hay que ir a tu casa para ver exactamente cuando tú llegas allí la alegría que dan los cuadros tuyos y todos los cuadros que están diseminados por esta ciudad. De las pinturas que estamos aquí mostrando son unas pinturas que van a ir a la exhibición. Es un tema nuevo donde están los solares en Cuba en aquellas casas que eran casas coloniales pues se han destruido completamente. Se convirtieron en los solares. ¿Estás tratando de llevar ahora? Y estoy llevando porque estoy usando toda esta cosa como la pintura que está aquí atrás que es una pintura barroca completamente. Tú puedes ver los colores que son los colores propios de la escuela de La Habana y esta forma que aparte es una historia triste ver como aquellas grandes mansiones se han desaparecido se han dañado se han destruido completamente La Habana vieja está completamente cariada me cuentan quienes llegan recientemente como se sienten todas las pinturas del mundo para poder reconstruir esa Habana y entonces pues estoy llevando esa parte de un sueño aquellas solares que tenían aquellos nombres tan cómicos como el solar del reverbero como el solar del muerto como el solar del parado Todo eso lo está llevando la pintura Y pinto también pinturas que son de familia Bueno pues yo creo que hemos llegado casi al final de nuestro programa Arcadio y te doy las gracias por compartir con nosotros y sobre todo a todos los televidentes de Miami tu historia como pintor y lo que estás tratando de hacer y tratando se convierte en una ciudad más pintoresca donde el artista se le dé cabida y todo el mundo le pedimos que todo aquel que quiera y que tenga el dinero pueda invertir en cuadros no se van a arrepentir no solo el tuyo sino de todos los demás pintores que siempre hacen un tremendo un tremendo trabajo aquí en nuestra ciudad bueno muchas gracias también por haberme invitado yo sé que este programa va a ser bueno tú eres una persona que eres como Mida como el rey Mida que todo lo que toca no lo convierte en oro pero sí en éxito y sé que este programa va a ser de mucho interés para todos muchas gracias por haberme invitado gracias Canal 17 también Gracias por ver el video